¿Cómo crees que estoy yo? ¿Cómo sabes mi amor? ¿Cómo crees que estoy yo? ¿Cómo sabes mi amor? Cuando se quiere una persona de veras, te comparte cariño Entregas todo el amor que tú llevas, no fingido Cuando hay amor verdadero y sincero, se ama sin medida Se entrega con toda el alma entera, sin mentira ¿Cómo lo hiciste tú mi amor? Con tu mentira y tu traición No valoraste lo que tengo en mi corazón ¿Cómo crees que estoy yo? Después de darte el amor con mi vida, me dejas solo con una herida Y aquel amor a quien tanto quería ¿Cómo crees que estoy yo? Era un romance apasionado, pero no puedo estar más a tu lado Lo siento mucho, pero me has fallado ¿Cómo crees que estoy yo? ¿Cómo crees que estoy yo? ¿Cómo sabes mi amor? ¿Cómo crees que estoy yo? ¿Y qué pasó con aquella promesa que juntos nos hicimos? Se te olvidó todo aquello que juntos construimos Nunca pensé que el amor que era nuestro se terminaría Dejando toda mi alma entera triste y fría ¿Cómo lo hiciste tú mi amor? Con tu mentira y tu traición ¿No valoraste lo que tengo en mi corazón? ¿Cómo crees que estoy yo? Después de darte el amor con mi vida Me dejas solo con una herida De aquel amor a quien tanto quería ¿Cómo crees que estoy yo? Era un romance apasionado Pero no puedo estar más a tu lado Lo siento mucho pero me has fallado ¿Y cómo crees que estoy yo? 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 Tú sabes que sin ti no puedo vivir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡FORらい, auxquiencias! ¡FORROR! ¡FORROR Hz! Gracias por ver el video.